Hey buenas a todos, aquí Willyrex comentando y os traigo el tercero de los nuevos mapas que han sacado, el mapa de Uplink también conocido como el mapa de Summit, que estaba en el Black Ops 1 y al cual le han cambiado totalmente la temática como veis gráficamente, si lo compáis con una foto anterior a lo de ahora, han cambiado las texturas, las han remodelado y es abismal, si me he disparado a los lados del mapa, la verdad es que antes no se veía prácticamente nada porque estaba todo con ventiscas, etc. y ahora como veis, pues digamos que es una pasada, la verdad, le han cambiado la ubicación y mola muchísimo y aquí veis que está el teleférico en el cual evidentemente te vas a seguir cayendo 20 veces intentando subir ahí arriba luego también miré otras zonas del mapa, como por ejemplo estas, que como ya sabéis, pues evidentemente te acabas saliendo todas las zonas del mapa y fui a un montón de zonas a ver si seguían igual y evidentemente como habéis visto, pues son prácticamente las mismas que estaban en el Black Ops 1 o sea que la esencia del mapa no la han tocado y queda bastante bien como veis, esta es la atalaya donde todo mundo se subía para juegos de juego como buscar y destruir era realmente útil y como vamos a ver, pues la verdad es que probar las nuevas rachas y cuando jugas un mapa anterior en uno de los nuevos mapas, no tiene prácticamente nada que ver, en un juego nuevo pues tanto las armas, las ventajas, como sea el juego en sí, etc. pues son mil cosas diferentes, como veis me vuelvo a suicidar y digo tengo que conseguir subir ahí, llegó un momento en el que pensé será que no se puede, será que lo han cambiado pero no te puedes seguir subiendo aquí, pero sí, como veis me consigo subir a esta zona y la verdad es que es una pasada lo que se ve, el contraste así de que llueva junto con las iluminaciones y demás como os digo queda bastante, bastante chulo y como veis el resto del mapa es prácticamente muy similar, hay sitios a los que ahora te puedes subir antes no te podías subir, como unas cajas que hay en alguno de los almacenes, como también digamos que los drones que estáis viendo ahí atrás los cuales antes no estaban evidentemente y ahora los han metido, muy característico de los mapas nuevos que han ido sacando meter las naves espaciales esas que hay ahí y lo que son las texturas por dentro pues las han dado también un poco como actualizado podríamos decir, un poco más todo remodelado, creo que antes esta señal de aquí no se movía, es un poco absurdo pero digamos que son cambios que si habéis jugado al Black Ops 1 muchas veces, es decir, muchas muchas veces os acordaréis de este mapa y es lo que os digo, probarlo con armas nuevas, con rachas nuevas, con todo prácticamente nuevo pues tiene que estar bastante bien y por lo visto pues fue uno de los mapas que más le gustó a la gente del Black Ops 1 y me incluyen, más nos gustó y por eso mismo pues lo han metido, al igual que metieron también el mismo mapa que era el de estudio, que era el de Fire and Rage, pues lo han vuelto a meter este de aquí, que es el mapa de Summit como os he dicho antes, los cristales están en el mismo sitio, a la nada se podrán tirar exactamente igual me imagino, o sea que como veis, trae muy buenos recuerdos este mapa, lo que es el tema de la lluvia y demás queda bastante bien, sobre todo los sonidos del mapa y demás, esto es lo que os decía antes, que te puedes subir hasta aquí parece una tontería, pero bueno, realmente lo es, no es que lo parece, es que realmente es una tontería y bueno, como os digo, ahora ya queda un poco lo que es el interior, como veis ahí las iluminaciones del mapa que es lo que os decía al principio, hay un montón de cosas diferentes y todo lo que está por esta zona intenté subirme a ver si se podía subir, que antes había, digamos que aquí había una zona en la cual te podías subir ahí arriba y evidentemente al final conseguí subirme, o sea que nada, esto es prácticamente todo espero que os haya gustado este gameplay o este walkthrough por este mapa no sé que es lo que os parecerá, pero bueno, este es el tercero de los mapas, el cuarto vídeo que subo del nuevo DLC muy atentos a mañana porque habrá gameplays y demás, así que nada, espero que os haya gustado el vídeo si os ha gustado el vídeo votadlo y nos vemos en la próxima, un saludo a todos y adiós un saludo a todos y aplausos un saludo a todos y adiós un saludo e no paraste y no paraste un saludo a todos, todos